El ejército ruso destruye 52 tanques de la OTAN y Ucania en una semana. En el período comprendido entre el 2 y el 9 de septiembre de este año. Las fuerzas armadas de Rusia llevaron a cabo 6 ataques en grupo con armas de precisión de largo alcance basadas en aire y mar, así como vehículos aéreos no tripulados, contra instalaciones de reconocimiento radiotécnico ucraniano, instalaciones de infraestructura portuaria, instalaciones de producción de embarcaciones sin tripulación, depósitos de municiones y armas occidentales y almacenamiento de combustible, así como bases de entrenamiento de grupos subversivos de las fuerzas armadas de Ucrania y terroristas del llamado Cuerpo de Voluntarios Rusos. Además, como resultado de los ataques, se interrumpió el trabajo de los sistemas estratégicos de reconocimiento radiotécnico, así como el apoyo logístico de los grupos de tropas de las fuerzas armadas de Ucrania que operaban en las direcciones de Kherson y Zaporizhie. En la dirección de Zaporizhie, las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania continuaron durante la semana los intentos infructuosos de romper las defensas de las tropas rusas en las zonas de los asentamientos de Rabotino y Bergoboye en la región de Zaporizhie. Para ello, el enemigo lanzó a la acción en 39 ocasiones a unidades de asalto de las 46 brigadas de asalto aeromóvil, 47 brigada mecanizada, 82 brigada aerotransportada y de la 15ª brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. Para apoyar las acciones sensivas de las fuerzas armadas de Ucrania en esta dirección, las fuerzas armadas de Ucrania han comprometido una agrupación de hasta 360 piezas de artillería, de las cuales más de 160 son piezas de fabricación occidental de 155 milímetros. Las abnegadas acciones de los soldados rusos repelieron todos los ataques enemigos. Durante los encarnizados combates en esta zona, fueron destruidos más de 845 militares ucranianos, 27 tanques y vehículos blindados de combate, entre ellos un tanque Challenger de fabricación británica y 25 vehículos. En el curso de los combates de contrabatería fueron destruidas 63 piezas de artillería de campaña enemigas. Solo la 82ª brigada de asalto aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdió hasta 500 militares, muertos y heridos, durante la semana pasada. En la dirección sur de Donetsk, las unidades de las fuerzas rusas repelieron cuatro ataques enemigos durante la semana con acciones concertadas, continuando infligiendo un ataque de fuego integral a las concentraciones del personal y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante el período pasado, las pérdidas totales del enemigo en esta dirección ascendieron a más de 1.230 militares ucranianos, 24 vehículos blindados de combate, 37 vehículos y 17 piezas de artillería de campaña. En la zona de Donetsk, durante la semana, 56 ataques ucranianos fueron repelidos por las acciones competentes de las tropas rusas del Grupo Sur, como resultado de lo cual fueron destruidos más de 2.100 militares, 23 tanques y otros vehículos blindados de combate, 45 vehículos y 30 piezas de artillería de campaña. En la zona de Kupyansk, las tropas rusas del Grupo Oeste siguieron mejorando la situación táctica en sus zonas de responsabilidad mediante la realización de operaciones activas. Durante la semana fueron repelidos 22 ataques en esta dirección, durante los cuales el enemigo perdió hasta 425 militares ucranianos, 8 vehículos blindados de combate, 18 vehículos y camionetas y 15 piezas de artillería. En la zona de Krasnvliman, durante la semana fueron repelidos con éxito 12 ataques enemigos como resultado de las acciones de las tropas rusas del Grupo Centro, ataques aéreos, fuego de artillería y sistemas pesados de lanzallamas. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona ascendieron a más de 450 militares, 13 vehículos blindados de combate, 15 vehículos y 7 cañones. En la zona de Kershon, los principales esfuerzos se concentraron en derrotar a los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, impedir su desembarco en las islas del cauce del río Dnieper y realizar fuego de contrabatería. En el curso de las misiones de combate, se impidió el intento de desembarco de una fuerza de desembarco enemiga cerca de la isla de Tenderovskaya Spit. Además, durante la semana fueron destruidos 5 grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos. En esta zona fueron destruidos hasta 355 efectivos de militares ucranianos, un tanque, 32 vehículos y 12 piezas de artillería de campaña. Buques de guerra de la flota del Mar Negro durante su servicio de combate en la parte sur del estrecho de Kerch, detectaron y destruyeron 3 lanchas no tripuladas ucranianas que intentaban atacar el puente de Crimea. Además, 4 lanchas rápidas que transportaban grupos de desembarco de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con un total de hasta 50 militares ucranianos, fueron destruidas por aviones de la aviación marítima en Aguas del Mar Negro, al oeste de la península de Crimea. En el transcurso de la semana, la aviación de las Fuerzas Armadas Rusas y los medios de defensa antiaérea derribaron un avión MiG-29 y un helicóptero Mi-8 de las Fuerzas Aéreas Ucranianas y destruyeron lanzadores del sistema de misiles antiaéreos S-300PS cerca de la localidad de Lyubimokka, en la región de Zaporosie. Los sistemas de defensa antiaérea y guerra electrónica destruyeron y suprimieron 247 drones ucranianos durante la semana, incluidos 23 en las regiones occidentales de la Federación Rusa. Además, se interceptaron 49 proyectiles de lanzacohetes múltiples I-MARS, 3 bombas guiadas J-DAM y un misil antirradar ARM. Desde el comienzo de la Operación Militar Especial, se han destruido un total de 467 aviones, 248 helicópteros, 6.540 drones, 436 sistemas de misiles antiaéreos, 11.742 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.149 lanzacohetes múltiples, 6.306 piezas de artillería de campaña y morteros y 1.840 vehículos militares especiales. Informo el Ministerio de Defensa ruso. ¡Suscríbete al canal!